Tú eras mi corazón La única persona con la que yo demostré todo mi amor Y desde que te fuiste mi cuerpo solamente siente dolor Me siento un perdedor Y hoy que no estás aquí Me invade la ansiedad y es que de la realidad yo quisiera huir Todos los días de mi vida yo siento que me quiero morir Y dejar de existir Yo solo te quiero ver Quiero tenerte aquí a mi lado y abrazarte hasta el amanecer Y que tomados de la mano volvamos a ver atardecer Vuelve a ser mi mujer Ya no me castigues Vuelve aquí a mi lado porque si no de amor me voy a enfermar Y ya no te voy a dar razones pa' que te quieras marchar Todo el amor y cariño que mereces te lo voy a dar Solo te quiero amar Yo sigo extrañándote Llorando todas las noches porque sigo recordándote Me tienes tan embrujado que yo no sé lo que me diste Y si esto es un hechizo tampoco quiero que me lo quites Quiero estar con usted Para lo que me diste No hay explicación Pero te metiste En mi corazón Y ahora pa' sacarte Va a estar muy cabrón Muy cabrón Ya no me castigues Vuelve aquí a mi lado porque si no de amor me voy a enfermar Y ya no te voy a dar razones pa' que te quieras marchar Todo el amor y cariño que mereces te lo voy a dar Solo te quiero amar Yo sigo extrañándote Llorando todas las noches porque sigo recordándote Me tienes tan embrujado que yo no sé lo que me diste Y si esto es un hechizo tampoco quiero que me lo quites Quiero estar con usted Algo que me diste No hay explicación Pero te metiste En mi corazón Y ahora pa' sacarte Va a estar muy cabrón Muy cabrón Y ahora pa' sacarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!